Ya me canso de llorar si no amanecer Ya no sé si amanecite o por ti besar Tengo miedo de buscarte y no encontrarte Donde me aseguran mis amigos en el mar Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se pueden sin mirar tus ojos Y mi cariño por la aurora te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta para ganar Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andará? Paloma negra, paloma negra, paloma negra Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, es la reina de mi pena Quiero ser libre y vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Estoy muriendo por ir a buscar Estoy muriendo por ir a buscar Y te amo